Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Nuska HD y bueno en esta ocasión presentando algo que puede ser un hit para todos ustedes que es el Mod Menu Endeavor y bueno para esto tengo aquí al compañero Power que bueno me va a acompañar en esta transmisión y bueno la verdad que el Mod Menu yo lo presento en PC3 y Power lo va a presentar en PC así que bueno el vídeo del PC lo van a tener en el canal de Power Power cómo estás muy buenas muy bien tío muy bien muy bien muchísimas gracias por invitarme aquí un ratito contigo pues bueno bienvenido ya saben su canal en descripción y obviamente en lo que es el Mod Menu va a estar en PC en su canal pues bueno la verdad que el Mod Menu que les puedo yo decir de este Mod Menu fue el primero en su género que trajo cositas o detalles como lo era por ejemplo disparar y que cayeran bolsas de 40 mil la verdad que lo recuerdo bastante bien este Mod Menu fue creado por Wells y Sabotaje ahora lo ha actualizado otro chico que bueno ustedes lo van a ver en la parte de abajo en esa sombra de color azul ahí está el nombre y pues bueno trae detallitos bueno yo la vez pasada les subí un vídeo de los tipos de dinero que están dando por ejemplo el GNXKS en esta ocasión este trae lo mismo pero le han agregado algunas que otras cositas por ejemplo algo que a simple vista he visto rápido ahí el guante de box y bueno detallitos es más que la verdad que lo tienen otros Mod Menu pero bueno este funciona muy bien la verdad que está muy fluido y además de que va para PC y PS3 alguna impresión que tengas Bauer de lo que es el PC vale mira pues en el PC yo por lo que estaba mirando primero deciros que este Mod Menu si funciona con el online yo no estoy online simplemente por precaución porque siempre os digo lo mismo hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando estáis en el PC vale que el tema de baneos va que vuela entonces yo simplemente por precaución no lo he puesto deciros que es la versión 1.32 vale 1.32 que es la última versión que han sacado y a priori la impresión que me he sacado es buena es buena vale yo estaba mirando así por encima es bastante orientativo es fácil es fácil de poder de poder usar el Mod Menu y bueno me ha gustado la verdad es que me ha gustado pues si es lo importante no la verdad que las impresiones que deja a simple vista son muy muy buenas el Mod Menu está bastante fluido y bueno espero que les guste recuerden mi gente la descarga va a estar ahí en la descripción el vídeo en PC también para que pasen y lo chequen y obviamente la descarga en la página web pues bueno un abrazo mi gente recuerden yo soy NOSKHD nos vemos el próximo vídeo y bueno Bauer algo más que quieras agregar nada simplemente deciros que para abrir el Mod Menu tenéis que pulsar F3 y con el teclado numérico pues lo iréis lo iréis moviendo el Mod Menu vale para acceder a diferentes diferentes funciones no os voy a poner ahora cómo funciona y demás porque como no me da tiempo pero si veis otros vídeos que yo he subido si os fijáis la dinámica es prácticamente la misma así que nada más simplemente gracias chavales espero que os sirva de muchísimo y no os cagas pues gracias a ti que te voy a decir qué quieres que te diga a ver pues nada mi gente bueno recuerden que también toda esa información se las dejamos en la página web cómo abrirlo todos los detalles ahí los van a tener un abrazo yo soy NOSKHD nos vemos el próximo vídeo adiós hasta luego chavales